La pista va evolucionando constantemente. Y yendo atrás de otro auto, noté que tenemos buen potencial también. Poderlo doblar mejor para poder aprovechar las rectas que es lo que hacen ellos. Realmente intenté ir a ganarlas, pero no, no se pudo, no hay que cargar un poco más atrás. Me deja totalmente sin radio, por ende tuve que ponerme firme y ahí es cuando se empiezan a tocar. Me gusta más por ahí el refri en carrera que la clasifica. Incluso me cuidé en una o dos vueltas que me avisaron por radio que había tierra en algún sector. Estamos muy cerca de nuestro auto ideal y estamos muy lejos de ganar. Pareció como que la vuelta 5 ahí, la última, terminé bastante entero. Es una buena señal para la final. Una pista difícil para el sobrepaso, poder avanzar bien ahí en la largada con Rossi y después buscarlo continuamente al fraco. Nos falta un poquito en el parcial 2, creo un poquito mejor en el parcial 1 en el caso mío, pero es como es que es momentáneo. Y en el parcial 2 va bien. ¡Gracias!